Hay ciclos que terminan y ya Diego ha presentado su renuncia y bueno, ya él tomará la decisión correspondiente en su vida pública, no en privada, ya él ya estará dando de qué hablar y de qué decir. ¿Cómo está la presencia? Esamente una rueda de prensa. ¿Pero no habrá una investigación gobernada? No, no es vivo, no es nada. Simple y sencillamente son ciclos. Y él ha tomado la decisión ya de irse a tomar otro tipo de actividades. Ya ahí él les dará a conocer. ¿Qué medidas va a estar tomando para asegurarse que la Secretaría de Desarrollo Humano no continúe haciendo este tipo de prácticas? El hecho de haber sido siempre señalado Diego como un aspirante, pues siempre va a estar en ese riesgo, en ese tema. Entonces se acaba. Ya con este relevo. Se acaba el tema, sí. Ahora sí que hay ciclos. Sí, y así es.